Hay una fuente sin igual Que fluye de Jesús Que al sumergir al pecador Lo limpia de su mal Lo limpia de su mal Lo limpia de su mal Al sumergir al pecador Lo limpia de su mal Junto a Cristo en la cruz Un hombre como yo Un criminal que encontró La paz con nuestro Dios La paz con nuestro Dios La paz con nuestro Dios Y como Él Yo encontré La paz con nuestro Dios La paz con nuestro Dios Y yo que vida me dio Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré Del río que vida me dio Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré